Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne por si no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy, como ya pudieron ver en el título del video, les traemos un haul de ropa, ropa que compramos en el tianguis. Y pues es que cada año nosotros vamos a surtir nuestra ropa a un tianguis que se pone en Medrano. Normalmente ese tianguis está todo el año, los lunes y los miércoles. Entonces, Medrano es una zona del vestir y calzar que es donde normalmente la gente que vende ropa en los locales van y se surten ahí. Y también vienen camiones de otras ciudades, venden la ropa a muy buen precio y aparte de que tiene buen precio, a los mayoristas les hacen más descuento. Entonces, sí, nosotros vamos ahí cada año. Y ahorita les vamos a hacer un pequeño haul de lo que compramos. Y les digo algo, yo no fui porque yo me quedé a dormir. Sí, Denise no nos acompañó porque nos fuimos el día de hoy a las 5 de la mañana, entonces era muy temprano para levantarla a ella. Y se quedó en casa de mis papás. Nada, fuimos mi esposo, Nati y yo. Y pues sí, vamos a comenzar. Primero va a empezar Denise con un pantalón de mezclilla estilo mom. ¡Sí, me encantó! Sí, está súper bonito, vean. Es talla 8. Este es, nos dijeron que era una liga para el cabello, pero que se podía quitar para lavar y es una liga del cabello. Nada más es como decorativo, pero vean, es un pantalón estilo mom y está bien bonito. Y Nati les va a mostrar su primer prenda. Nati es de otro estilo totalmente diferente. Nati. Es una camisa. ¿Oversize? Una camisa oversize de Bad Bunny. Ajá, una playera oversize de Bad Bunny. Y pues yo me compré también un pantalón de mezclilla estilo mom también, que ya tenía ganas de comprarme uno, entonces me la compré esta vez. Lo compré en talla 5, no sé si alcanza a ver bien. Es talla 5. Y pues es en un azul clarito. ¡Ay, no les he dicho los precios! No me acuerdo muy bien de todas las cosas, pero más o menos les voy a dar lo que me acuerdo. Un aproximado de lo que me acuerdo. Este, sí me acuerdo, el pantalón de Denise nos costó 170 pesos. Y la playera de Nati nos costó 90 pesos. Este pantalón, 280 creo. Es este conjunto de... ¡Ay, no! No, esta no. Esta no. Esta. Esta. Es esta, una blusa de Kimberly Loa, esta. Que le encantó. Sabíamos que le iba a encantar con esta falda redonda. ¡Y me encanta! En la parte de abajo trae como un detalle en velo. Y aquí es el resorte. Y este nos salió el conjunto en 100 pesos. Este pantalón, mom, pero también está un poquito acampanado. Es un pantalón mom, pero de los que tienen la parte de abajo más ancha. Más ancha de lo normal. Y pues a Nati le encargan este tipo de pantalones. Y como en la secundaria que va, no lleva un uniforme completo nada más. Tienen que llevar su playera y su playera. Entonces pueden llevar cualquier pantalón. Nada más que el pantalón sí. No tiene que estar roto para poder llevarse. En 280 y a Nati se los compramos en talla 3. Tratamos de buscar uno o tres, pero la verdad es que casi no. Batallamos un montón para encontrar talla 1. Viene aquí en la etiqueta. Aquí viene el precio de $6.99, pero eso no nos costó. Nos costó $280. Y es en talla 3. Y yo tenía muchísimas ganas de una de estas. De estas que se están usando muchísimo, que son como sobre camisas. Y pues me compré esta en color cafecito con gris. Y pues la verdad es que me gustó un montón. Esta me costó $220 pesos. Estamos hablando de pesos mexicanos. Pero todos los precios que les dé son pesos mexicanos. Miren. Este suéter. Ay, de mí les está mostrando este suéter en color verde pistache. Súper bonito y bien calientito. Quiero que vean cómo se ve la tela. La verdad se ve bien calientita. Y está bien bonito el color. Y me gustó porque está bien suave. Sí, está muy bonito. Este nos costó $150 pesos. Tiene una sudadera blanca y pues esta le gustó. Esta en $120 pesos. Y este conjuntito me compré. Esta es una blusita de manga larga. Trae aquí en la manga unos detalles. Unas como listoncitos para amarrarse. Y viene con este ensamble. Este ensamble en color amarillito con tinto. Que está bien bonito. Y viene el conjunto. Este estaba en $240. A Denis le compramos esta blusita para que la combine con el pantalón. Haga como un outfit. Trae como la carita, se podría decir, de mini. De mini mouse. Y trae brillitos aquí. Vean qué bonito brilla. Y pues un moñito. Y de aquí esta manguita así como arrugadita del hombro. Vean qué bonita. Esta nos costó $120 pesos. Esta blusa negra. Esta... Es de las crop top. De las corpitas. Y dice GAP. Y pues a ella le gusta mucho usar este estilo de blusas. Y pues esta es la blusa. Esta nos costó $120 pesos también. Y también me compré esta falda. Vean esta faldita. Es de... Un cierre por la parte de atrás. Y en la parte de enfrente trae una pequeña abertura aquí. Y pues es de tela. Es de tela muy suavecita. Y esta me costó $130 pesos. Esta me costó $130 pesos. Ah, y también de mis este conjunto. Son tres piezas. Esta como legging. Y trae esta blusa con un conejito. Y este ensamble en color cafecito. Y son las tres piezas. Y estas tres piezas estaban en $220 pesos. Vean qué bonito. Este se ve de este material como si fuera tejido. Pero no es tejido. Pero está bien bonito. Luego sigue esta blusa blanca. Ah, esta blusa también blanca. Que también es como tipo crop top. Y nada más que esta es de cuellito. Vean, es de cuello. Nada más que ya se la midió. Y de enfrente sí está un poco abierto. Porque tiene como cuello V. Y se le abre un poquito. Pero le vamos a poner un segurito o algo. Y viene aquí como unas pinzitas agarrado. Vean, no sé si es el tanto de bien. Pero ahí se ve. Vean. Que tiene como esto agarrado. La verdad está bien bonita. Y pues es todo el estilo de Nati. De Denise pues ya terminamos. Eso fue todo lo que le compramos a Denise. Y yo para la falda negra quise comprarme esta blusa blanca para hacer como un... Para hacer como un outfit. Vean. Es una blusa blanca básica. Y esta me costó... Creo que 110 pesos. Sí, este pantalón también es mom. Pero este sí está roto. Este sí está roto. Este también es un pantalón mom. Y está menos acampanado de la parte de abajo. Y este en color azul mezclilla más fuerte. Ese sí está un poquito desgarrado. Y también este talla 3. Y este creo... Este talla 1. Este sí está talla 1. Aquí dice. Talla 1. Y este... 250. Ese nos costó 250. Y ya saben que ahorita se está usando mucho de temporada. Las panty medias afelpadas que se están usando muchísimo. Que pareciera que es una media. Pero en realidad por dentro están afelpadas. Creo que si las han visto me entienden. Pero es bien difícil encontrar por aquí. Porque solamente las venden en línea en Mercado Libre o en Shein. Entonces ya saben que yo soy la señora del hack. Y vi un hack en TikTok. Y pues lo voy a intentar. Me compré estas mallas térmicas. En color piel. La verdad que quería que no tuvieran este resorte aquí enfrente. Pero nada más encontré así. Me compré estas panty medias que quiero usar con la falda. Me pondría primero las mallas estas térmicas. Y ya encima me pondría estas, las panty medias. Y así es como se va a ver. Se va a ver como si fuera mi piel. Y pues vean. Estas mallas me costaron 50 pesos. Las mallas térmicas. Y la panty media me costó 60 pesos. O sea en total 110 pesos. Y así es como. Vean. Ya no voy a andar batallando por el frío ni nada. Y se va a ver como si fuera mi piel. Y aparte súper económicas. Por si ustedes también andan buscando panty medias así. Este afelpadas. Si no las pueden encontrar. Pues este hack está buenísimo. Y por último es este gorro. Negro. Es como negro y azul. Es azul marino pero muy fuerte. Aquí en cámara se ve negro pero es azul marino. Este costó 80 pesos. Y dice Nati que combina con. Con un ovni. Dice Denise con un ovni que ella va a armar. También me compré este. Este lo agarré ya. Casi para salirnos lo agarré. De oferta. Vean. Es un ensamble en color café con negro. Por dentro tiene borreguita. Bien calientito. Y este ya. Les digo ya para salir. Lo agarré de oferta. En 220 pesos. Y también está muy muy bonito. Vean. Y por último lo mío. Es este pantalón acampanado. Que yo también quería un pantalón acampanado. Vean. Es en azul mezclilla oscuro. Lo compré en talla 5. No. Lo compré en talla 3. Yo soy talla 5. Pero nada más había 3. O 7. Y el 7 sentía que me iba a estar muy grande. Y compré el 3. Porque tiene mucho. Mucha licra la mezclilla. Entonces dije bueno. Igual. Si me va a quedar. Si este me costó 300 pesos. Y también compramos. Fajos. Cintos. Porque ya necesitábamos. Mi esposo compró este. Y estos los compramos. Nati. Uno para Nati y uno para mí. Y ya lo último que me compré. Para completar mis outfits. Es una cadenita de acero inoxidable. Vean. Es esta. Obviamente pues. A lo mejor se despinta o así. Porque pues es acero inoxidable. Pero igual. Para estos días. Pues me va a servir. Me costó 72 pesos. Y Nati se compró un dije. Porque cadenitas tiene varias. Compró un dije de ojito turco. Vean que bonito está. Es morado. Es morado. Y pues. Eso es todo lo que nos compramos nosotros. Mi esposo. Les voy a mostrar. Pero. La verdad es que. De él no me sé los precios. De nada. Porque pues él. Iba a escoger su ropa aparte. Entonces. Como. El tianguis estaba apretadísimo. Imagínense. Fuimos el día de hoy. 23 de diciembre. Pues imagínense como estaba. Estaba así de lleno. Entonces. Mientras nosotros comprábamos. Mi esposo se adelantaba a comprar en otro puesto. Y pues así estábamos. Entonces. Les voy a mostrar. Pero en realidad. No me sé los precios de las cosas. Se compró él. Se compró esta camisa. En color uva con negro. Uva. Está bien bonita. Y es de una tela. Bien calientita. Y también se compró. Unas playeras básicas. Esta. De astronauta. Y. Esta de Bart Simpson. Vean. Casi todas son de un color gris. Pero el diseño es diferente. Y esta de New York. Vean. Yo pensé que era de Nueva York. Es lo mismo. Y. Se compró también esta camisa. De cuadritos. Más. Cuadros más pequeños. En color naranja. Azul. Azul. Fuerte y azul. Este pantalón. Este tipo vaquero. Y luego tenía muchas ganas de comprarse un pantalón gris. Se compró este pantalón gris. Sus pantalones. Este pantalón gris. Como deslavado de aquí enfrente. Y también de la parte de atrás. Este también está. Muy bonito. Y este en azul más clarito. Como azul cielo. También. Está desgarrado de enfrente. De veras no había notado esos detalles. Muy bien. Está desgarrado. Y por último este. Este que es un grisecito también. Pero este es un gris más claro. En cámaras no sé si se aprecia bien. Pero es un gris más claro que el primero que les mostré. Por último. Una sudadera en color gris. En esta sudadera. Que está muy bonita. En la parte de enfrente es como si fuera lona. Y de la parte de atrás es tela. Es gris. Está muy bonita. Trae su gorro. Trae gorro y aquí trae estos para jalarle. Aquí pues trae su cierre. Está muy bonita. Pues eso es todo lo que compramos. Les digo es en el Tianguis de Medrano. Aquí en Guadalajara. Zona del vestir y calzar. Y pues venden de todo. Absolutamente todo. Les digo que vienen camiones de otras ciudades para surtir. Para vender. Porque venden de mayoreo y menudeo. Pero igual la ropa está muy barata. Esta ropa nosotros la podemos encontrar aquí. En los locales cerca de nuestra casa. Pero pues a un precio más elevado que el que nosotros conseguimos allá. Y pues este año no nos acompañó Denise. Porque es que todavía está pequeña. Y nos cuesta mucho trabajo levantarla en las mañanas. Pero pues sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por estar aquí. No olviden regalarnos un like si les gustó. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que suba un video nuevo. Les dejo mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.